Otra vez nos quedamos callados Sonriendo tarados al ver Lloviendo como te mordes los labios Borriendo porque vuelvo a caer Y en este segundo que no digo nada Me doy cuenta que por vos quiero intentar Y si calmo tus demonios y te juro vos calma los míos No me digas que nos falta algo más Mi voz me das refugio Tu voz besa mi frente Mientras mi voz llena tus tardes Dame la mano y olvídate Y pensar que me dijiste una vez Nunca me rompieron el corazón Yo riéndome no me di cuenta que querías gritar Hasta ahora Y si te quedas ahí con los ojos bien abiertos Si fingimos que el tiempo no va a pasar Si te guardo en un frasquito junto con este momento Porque la canción de fondo Y lo adictivo que es tu aliento Y como te morden los labios No lo quiero dejar Y voy odiando la distancia Y escuchando diletancia Digo Que no va a pasar Y vos Me das refugio Tu voz Besa mi frente Mientras mi voz Llena tus tardes Dame la mano y olvídate Cuida conmigo Cuida conmigo Cuida conmigo Cuida conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh